Y así culmina una noche histórica en la cual se estrenó, se inauguró el circuito anfibio, victoria para el equipo de los contendientes 10 por 6. Será recordada esta noche por varias cosas, el primer punto de los caballeros por parte de Horacio Gutiérrez Jr. y el primer punto por parte de las damas de Mirna Almada, entre tantas cosas que pasaron en esta noche. Muchas cosas nuevas para todos. Ahora tengo que preguntarle al equipo de los contendientes, antes de explicarles qué hay detrás de cada una de las estrellas, quién va a ser el vocero o la vocera y por qué. Muy bien, Wilmary el rifle negrón, ya me vas a decir, ya me vas a decir. Antes de abrir las estrellas, lo que se ganó el equipo de los contendientes es una aventura. Ahora les voy a decir, familia Hexatlón y al equipo azul, que hay detrás de cada estrella. Detrás de una estrella, una jornada de pesca. Detrás de otra estrella, una jornada de rafting o canotaje. Y detrás de otra estrella, aventuras marinas. Diferentes disciplinas deportivas que van a disfrutar con mucha diversión y sobre todo con mucha velocidad. Wilmary y Negrón, ¿uno, dos o tres y por qué? Esta decisión la tomamos en equipo. Todos están gritando, incluso el equipo de los famosos. Está tirando la responsabilidad del equipo azul. Esta decisión la tomé yo. Así que yo me voy por la número tres. La número tres. La número tres, familia Hexatlón. Vamos a ver que no se llevó el equipo de los contendientes en esta noche histórica, familia Hexatlón. Vamos a abrir la estrella número uno. Equipo azul. Wilmary y Negrón. El rifle del equipo de los contendientes. No se llevaron la noche de hoy. La jornada de pesca. Y por la celebración me supongo que no querían ir a la pesca. El único que quería pescar era el vaquero. El vaquero quería la pesca. Un aplauso para el vaquero. Nos lamentamos, vaquero. No habrá pesca en esta ocasión. Muy bien. Vamos a abrir entonces la estrella número tres. La que eligió Wilmary y Negrón. Equipo de los contendientes, felicidades. Porque la noche de hoy se han llevado. Señoras y señores. Actividades marinas. Y aquí está la número dos. Para que quede constancia, ahí estaba el canotaje o el rafting. Bien, familia. Nosotros llegamos al final de una noche histórica. Hoy inauguramos el circuito anfibio. Un circuito más en la quinta temporada en la cual estamos haciendo historia. Semana 23, día jueves. Y ustedes en casa, quédense en sintonía de Telemundo. Porque ya llega Erkai. Amor y venganza. ¡Oh, qué bien, bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!